Costa Rica ha consolidado durante los últimos cuatro años su liderazgo ambiental a nivel global. Somos un país pequeño en territorio, pero potencian el cuido y respeto del medio ambiente en el mundo, como reconocieron recientemente los países miembros de la OCDE. Fieles a la tradición costarricense de la protección ambiental, desde el primer día trabajamos para heredar un mejor país, con acciones que son ejemplo mundial como la ampliación y protección del Parque Nacional, Isla del Coco y el Área Marina del Bicentenario. Para resguardar cerca del 30% de nuestros mares. Además, junto a las Islas Galápagos en Ecuador, Malpelo en Colombia y Coiba en Panamá, conformamos el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. Su adecuada protección y manejo se garantizaron en una declaración histórica firmada por los presidentes de los cuatro países durante la Cumbre Climática de la COP26 en Glasgow. Al ampliar la protección de la Isla del Coco, también honramos nuestro compromiso como líderes de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, que busca proteger el 30% del planeta en territorio y en mar. Para el 2030, Costa Rica lanzó junto a Francia y Reino Unido esta iniciativa en el 2019. Inicialmente éramos cinco países y hoy ya tienen 90 países miembros. Costa Rica, con su ejemplo, ha experimentado que es la naturaleza la que nos puede salvar y que es posible la sostenibilidad y el desarrollo humano. También por eso, desde 2019 lanzamos nuestro Plan de Descarbonización de la Economía al año 2050. Este plan pionero en el mundo busca conquistar la descarbonización progresivamente para el 2050 por medio de acciones en transporte, energía, industria, gestión integral de los residuos, agricultura y uso del suelo. Al final de este año se cumplirá un 83% de las metas propuestas en su primera etapa. Nuestros esfuerzos han tenido grandes réditos, materializados en prestigiosos galardones internacionales y donaciones por varios miles de millones de colones. Costa Rica obtuvo el Premio Campeones de la Tierra 2019, máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas. Y el año pasado ganó el premio Earthshot, dado por el Royal Foundation, gracias a la iniciativa de pagos de servicios ambientales a comunidades y propietarios de fincas y su exitoso modelo de conservación. En cuanto a recursos, el Banco Mundial destinó 60 millones de dólares para comprar 12 millones de toneladas de las reducciones de emisiones entre el 2018 y el 2024. Y el Fondo Verde del Clima acordó otorgarnos 54.1 millones de dólares por las reducciones de emisiones de efecto invernadero. Costa Rica también recibió 20 millones de dólares por los aportes que realizan sus bosques a la lucha contra el cambio climático, gracias a la coalición LEAF y una operación bilateral con el gobierno de Noruega. Y Corea del Sur donó 10 millones de dólares para cooperación, que incluyen la sostenibilidad ambiental. Otras acciones en esta administración han sido En el 2021 Costa Rica alcanzó otro hito, el 99% de generación eléctrica renovable, producida con recursos limpios como el agua, viento, geotermia, biomasa y el sol. Se han desarrollado condiciones para liderar la producción del hidrógeno verde, entre ellas la aprobación de la política de aprovechamiento de los excedentes del sistema eléctrico nacional. Gracias a esto, varias empresas extranjeras han manifestado su interés de construir plantas para producir hidrógeno verde con nuestra electricidad renovable. Se efectuó un plan piloto con autobuses eléctricos, que actualmente tiene la tercera ruta y última etapa, con el fin de promover el uso de energías limpias. También para aprovechar nuestra matriz de energías limpias, dejamos avanzados dos proyectos con trenes eléctricos, uno para pasajeros en el área metropolitana y otro para transporte de carga en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, que tendrían un enorme impacto en la reducción del uso de combustibles contaminantes. Se instalaron estaciones de recarga en todo el territorio y se inauguró la ruta eléctrica de cerca de 850 kilómetros, que se puede recorrer con un automóvil eléctrico desde San José hasta la ciudad de Panamá. Como un modelo de adaptación al cambio climático, impulsamos el proyecto Agua para Guanacaste, conocido como PACUM, que invertirá 457.7 millones de dólares para garantizar el agua para el consumo humano, la producción y el turismo en Guanacaste en los próximos 50 años. El crédito respectivo se presentó este viernes a la Asamblea Legislativa. Se creó la Reserva Biológica del Bicentenario de la República, Pájaro Campana, con una área de protección de 5.075 hectáreas y se empleó el Parque Nacional Chirripó, anexando el sector del Cerro Ena. Más del 70% de nuestro café se produce bajo condiciones de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, gracias a Nama Café. Con Nama Ganadería, 1.750 fincas ganaderas aplican prácticas de ecocompetitividad y sostenibilidad. La iniciativa Huella del Futuro logró en el 2021 la siembra de 254.475 árboles en la región Huétar Norte, superando la meta anual. Costa Rica lidera con el ejemplo. Con nuestras soluciones basadas en la naturaleza, hemos inspirado a muchas naciones a unirse a nuestra lucha contra el cambio climático, por un mundo mejor para todas y todos. Después de cuatro años, entregamos una Costa Rica que por su profundo compromiso con el desarrollo sostenible y la descarbonización, ha acrecentado su prestigio a nivel mundial. Un pequeño país, un gran líder ambiental.